En una entrevista exclusiva, el gerente de Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Vázquez, brindó información detallada sobre el avance de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, cuya construcción se encuentra en inmediaciones del mencionado barrio. Vázquez destacó la importancia de la obra y mencionó que una vez entre en funcionamiento, la Petar tendrá una descarga adecuada de las aguas residuales, cumpliendo estándares de calidad establecidos. Además, se está realizando un análisis minucioso para determinar el destino final de estas aguas tratadas. Y de esa manera es un impacto ambiental bastante positivo. Hablar de una descarga ya sea en el Palotal, ya sea en el Magdalena, lo importante es que el agua va a estar debidamente tratada. ¿Qué es lo que se refiere la CAS en su momento al efecto de lograr la descarga, ya sea en uno u otro cuerpo hídrico? Pues que se cumplan todas las condiciones establecidas por la norma. Por eso hay que hacer un estudio hidrológico, un estudio de todos los estudios necesarios técnicos para lograr que efectivamente esa descarga llegue a ese cuerpo hídrico y no lo va a afectar a consecuencia de que sea una agua debidamente tratada. En cuanto al progreso de la obra, el gerente informó que la Petar San Silvestre se encuentra en un avance del 60%. Con optimismo expresó que se espera que al finalizar la administración de Alfonso El Hash falte muy poco para que la planta comience a operar y cumplir su función vital en el tratamiento de aguas. El propósito de nosotros es superar más del 60% de esta obra. El tema de equipos por lo menos le da un porcentaje bastante alto. Nosotros en este momento ya tenemos la construcción de todos los equipos, ya están construidos, parte de los equipos ya están en la planta, son aproximadamente 45 equipos, de los cuales ya hay 25 en la planta, estamos a la espera de la llegada de 20, pero eso depende también del pago total de esos equipos. Dos partes de ellos vienen de Alemania, ya unos llegaron de Italia, otros de Suiza y Estados Unidos. Estamos en ese proceso y le da ya lo que es la instalación. Vázquez resaltó que el avance civil de la obra alcanza el 80%, además mencionó que ya se están realizando los preparativos para la entrega de equipos necesarios, lo cual es fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado de la Petar San Silvestre. Tenemos la obra civil más de un 80% ya construida y lo que viene son instalaciones de equipos, vienen todas las obras de urbanismo y lo que define ahorita hace un momento Pedro, todo lo que es el emisario final, que es la descarga. Digamos que todo está establecido, estructurado y la idea precisamente es lograr con un porcentaje bastante alto entregar la obra. La construcción de la Petar San Silvestre es un proyecto de importancia para Barranca Bermeja, ya que contribuiría significativamente a la preservación del medio ambiente. Gracias por ver el video.